Perrito encerrado, perrito que le falta mal, y perrito que le sale a comer sabor, y el niño ya comió el Cominaza, el Cominaza ya comió comida, y no le pide el, la pide la Nasa, le pide su hermana Nasa, si, Cominaza, Cominaza, como es el niño, le voy a gastar esto. Bueno, a él le encanta, a él le encanta que le gastar, a él le encanta, bueno niño, me largo, chao niño, niño, chao, venga, no me creyó un culo. Papá escucha, niño, no me creyó un culo, niño, tengo un lulú, vamos a la verga, mamá, éntrese por favor. Bastante, el pego es lo que es Coyini, el pego es más trago en el mundo, de la gana, como siempre. Bueno niño, me voy.